Loom & Lengs adelanta su regreso para el show en SmackDown del 16 de diciembre. Se ha informado que Loom & Lengs regresará el próximo 16 de diciembre en las grabaciones del show de SmackDown, que se emitará en el canal americano Syfy. De todos modos, pese a estar en la lista oficial de superestrellas confirmadas, todavía no sabemos si saldrá en televisión o en un segmento post-show. Recordemos que Lengs había sido anunciado para el house show que la WWE celebrará el 26 de diciembre en el Allstate Arena de Chicago, Ionis. Puedes encontrar la confirmación oficial de la WWE en el enlace que los dejo ahí abajo en la descripción. Así que mis amigos, ya lo saben, Loom & Lengs va a aparecer el 16 de diciembre. Pero no se sabe si va a luchar o aparecerá solamente en un segmento post-show. Bueno, por otra parte, este señor sí está haciendo buenas cosas, pero por otra parte da pena. ¿Por qué? Porque está dando un push a una superestrella que ha sido nuevo. En cambio, ¿dónde están los antiguos? ¿Dónde está Cesado? ¿Dónde está Rose? ¿Dónde está Swagger? ¿Dónde está este Coffee Kingston? ¿Dónde está ellos? La verdad, este me da mucha pena estos luchadores antiguos porque cuando vuelva Loom & Lengs va a haber tres que están besando los traseros. Uno de ellos es John Cena y el último es, bueno, yo creo que la WWE ese que está besando el trasero. Bueno, esa es Brock Lesnar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese guanta que hace lo que se le da la gana. Ya este como que da cólera, pues, ¿no? Pero este por otra parte me da pena los luchadores que tienen talento como Cesado. ¿Dónde está? Pues, coño. Pero bueno, mis amigos, ya lo saben, para todos los fans de Loom & Lengs regresará el 16 de diciembre. Por favor, no me insulten, ¿ah? Es un comentario personal. Si a ti te encanta John Cena, te encanta Loom & Lengs, ¿ya? Por favor, respeta mi opinión. Muchas gracias, me despido, marca su me gusta, por favor, favoritos, compartan, comenten. Sígueme a mis redes sociales y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, bye bye. Chau, chau, chau.